El día de hoy 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 ¿Están los ecos? Que momita Estamos matando dos horas más Tres horas ¿Está bien? Slippy. No, no. me siento tan solos ¿qué tal sabes? ¿porque hasta luego otro ratito escondido? ¡Achí! Och, se salió loco me da una tienda ¡Manchí! ¡Lejón! El paro, con la cara de sal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.